Con amor y cariño Arriba Chesudios, Ayacucho, Perú ¿Quién te canta con este sentimiento? Amiga, Manny Marrondres Chica, Manny Marrondres En tu corazón Solo quisiera saber Dónde te encuentro Solo quisiera saber Que desde tu vida Mi pensamiento va rumbo a ti Porque yo te amo Mi pensamiento va rumbo a ti Porque yo te quiero, lindo muchachito Días, semanas, meses y años Ya se va pasando Mi corazón Enamorada Siempre te reclamo Con mi lento borrar quisiera Este sufrimiento Por más que tiempo se va pasando No puedo olvidarte, lindo paisanito Solo quisiera saber Dónde te encuentro Dónde te encuentro Díaz de tu vida A pesar que ha pasado mucho tiempo No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Te extraño, amor mío No puedo olvidarte No puedo olvidarte No puedo olvidarte Y no puedo olvidarte Sí, por más que tiempo se va pasando Días, semanas, meses y años Ya se van pasando Mi corazón enamorada siempre te reclama Conmigo borrar mi cielo, este es mi primer error Por más que el tiempo se va pasando, no puedo olvidarte, lindo paisadito Unidos por siempre, nadie nos separará, decías chinito, dueño de mi corazón Yo sé que el tiempo de ti, nunca me olvidarás Por más largos que me encuentres, de mi no me olvidaré Unidos por siempre, nadie nos separará, decías loquito Dueño de mi corazón, yo sé que el tiempo de ti, nunca me olvidarás Por más largos que me encuentres, de mi no me olvidaré Siempre me recordarás, viviré ahí en tu corazón Oye y grato, baila baila Ever Espinosa Conde, Ojito Pinto Parás, Freddy Joico Kevin Flores, Roger Cuba, estamos Wilber Bellido, arriba los cruceros del Perú Con ganas, con ganas, con ganas Con ganas, con ganas, con ganas Con ganas, con ganas Yolito Mendieta Espinosa, porque es fiesta Nuestros amigos de Cajamarca, Arquipa Así, 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 así Música 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 Música